Países Bajos. Países Altos. Nicaragua. Nicarfuego. Paraguay. Sigue guay. Sudáfrica. Nordáfrica. Barbados. Aceitados. Aceitados. Música. 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 papel higiénico la harina el aceite y la leche de nada espero que te sirvan gracias por el arroz los frijoles el azúcar y la sal de nada pero creo que ya es suficiente gracias por el azúcar el chocolate la fruta y las verduras oye ya basta devuelve mis cosas jejeje lo siento colombia es la ley del más fuerte no seas abusivo es el robo oye venezuela te puedo atracar como que por qué porque me apetece que es raro siempre funciona al revés bueno ya que toma sólo tengo un millón de bolívares y no te creas eso no es nada bueno me voy que le vaya bien oye parce tu hermana tiene pero una tremenda chucha oye no digas eso no le falte respeto a mi hermana pero si es verdad ayer pasó con una tremenda chucha te lo advertí toma pero le estoy diciendo la verdad hasta le compré un desodorante oye perú quieres ver mi chongo donde pe si quiero ok ya te lo muestro si voy por los preservativos mira aquí traje lindo chongo que es eso a esto le decimos chongo no es lindo si si y tú qué traes no nada eso ya no importa jejeje hola amigo tengo un centavo que lo doy o lo multiplico y se lo doy a otro dame eso pana pero es un centavo bueno dámelo pero qué vas a hacer con un centavo no te importa dámelo pero tenías que decir que lo multiplique y se lo de a otro pero tú dijiste te lo doy o lo multiplico y yo lo quiero porque pensé que dirías que lo multiplique no 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 dame mi centavo pero así mi vídeo va a ser demasiado corto no me importa tu vídeo dame el centavo que me ofreciste ok voy a tener que hacer otro vídeo quédatelo me vale gracias de nada bueno este vídeo lo borraremos y lo volveremos a intentar ok si justo el centavo que necesitaba para comprar la arepa hola amigo tengo un centavo te lo doy o lo multiplico y se lo doy a otro dámelo la un centavo que me dice la un centavo que me dice la un centavo que me dice que la lucha un centavo que me Para lograr tus metas Necesita mentalidad de tiburón Quiero un aumento de sueldo ¿Por qué tendría que hacerlo? Can 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 Soy un tiburón ¡Bam! ¡Bam!